Nos encontramos con Jeremías, acá en la Feria del Libro, en la Estad de Río Negro. Bueno, contanos Jeremías, tu libro, tu primer libro, segundo libro. Bueno, este es mi primer libro, el programa de mi hijo. Bueno, trata de las etapas que tiene, hay en etapas, tiempo, digamos, en realidad. Y tiene que más, como el programa de mi hijo. Entonces, en Japón, en Chiquillo, también en la época del paganismo, después de la sucesión. Y nos trata varios temas en una línea de tiempo. Hace mucho que lo estás escribiendo. Lo terminé de escribir en diciembre del año 2012 y lo redice a su canal y me lo he hecho. Los libros que nos van a publicar en diciembre del 13 de septiembre del 2012. No, 12, no, 12, 12, pero estamos todavía a falta, está bien. Y contanos, ¿qué te ocurrió decir, bueno, voy a escribir o voy a escribir este libro? Bueno, yo me he hecho escribir en el secundario y por, bueno, la razón de cosas que pasaron en el secundario comenzé a escribir. Y mismo lo quise, me he escribido y me he hecho unos cuantos poemas y me he hecho en órbita y de ahí a mi libro. ¿Te gusta escribir y, bueno, querés, digamos, que tus cosas hable a otra gente? Claro, sí. Interesante, interesante. Y ahora vos, ¿en qué parte de Río Negro estás? Bueno, yo estoy en el secundario. Me he hecho a la gente de secundaria de ingenieros de España. ¿Mhm? Y bueno, de ahí estoy desde octubre del 2011. Y bueno, de ahí se reúnen, leen, hacen... Sí, ahí se llevan los trabajos, digamos, en el que se mueren en común, digamos, con él. Y bueno, de ahí cada uno da su enseñanza, hace pareja, o sea, y vale, para crecer, me acuerdo. ¿Y ya están preparando algún otro libro? ¿Tenía idea de esto? Sí, sí, cuando te le decí, o sea, como otro, pero al final, me falta... Me falta editarlo, digamos. Sí. O sea, que en un par de meses ya tenemos el segundo libro. Sí, sí, que se usan a la tierra silenciosa, pero también tiene que ver con ese cuento norte. Sí, con el mito de la tierra. Siempre son ese tipo así, cuentas, legendas, en la onda de aquí, ¿no? Sí, sí, son poesías, pero no... Narrativas. Claro, sí, una historia. Claro. Bueno, te agradezco mucho. ¿Qué es lo que a mí me gusta el libro? ¿Qué es lo que a mí me gusta el libro? ¿Querés decir dónde...? ¿Cómo pueden ubicar ese libro, no sea en medio negro? Bueno, yo escribo en una pagina de un libro privado, que es un autor maldito, que es para hablar, ahi en cuanto al servicio, hoy nos vemos en el libro de mi casa en el libro Hay que escribir, inscribir el libro, es que... Si, yo se lo alcanzo, no se lo puedo guardar Hay alguna parte en la pagina del libro para poder leer, para saber... Bueno, ahi hay poemas, son los poemas en el libro y se pueden comentar, y se pueden enseñar No, de ahi lo pueden pedir, me gusta Si, se pueden pedir ahi Perfecto, muchas gracias y mucho éxito en el primer libro, dicen que para un escritor el libro es como un hijo, no? Claro Ese sería tu primer hijo Si, y se ha hecho varios, así que... Osea, varias copias Asi que bárbaro Ojalá que tengas varios hijos entonces Varios hijos mas eh Bueno Éxitos Saludos